La actriz radicada en España No entiendo, lo que más bronca me da es no haber sabido nada, es una sensación tan espantosa que digo, ¿dónde estaba yo? La actriz radicada en España Los herederos del poder, 1997, se dice amor, 2006, y dulce amor, en reemplazo de Calu Rivero, 2012 a 2013 Sin embargo, aseguró que nunca llegó a saber demasiado del intérprete, es un tipo callado, no es un actor como otros con que te matas de risa, te quedas charlando en el camarín El justo es un tipo callado, no es muy dado, entonces nunca lo conocí verdaderamente Veo que no se daba a conocer porque tenía un lado super oscuro No es muy dado Veo que no se daba a conocer porque tenía un lado super oscuro al ser consultada sobre si alguna vez tuvo algún episodio extraño con él Recordó, una sola vez tuve una situación que le comenté a mis amigas y nos reíamos Porque tuve una escena en la que él tenía que estar con una toalla y se le bajaba un poco y se le veía Y yo me daba vuelta disimulada y pensaba, que onda, lo hacía a propósito, fue solo esa actitud rara Florencia Ortiz y Juan D'Artés, en dulce amor, como ex compañera de él, tengo una sensación totalmente desagradable No tengo palabras, lloraba cuando veía el video de Telma, estoy con esto en la cabeza, no pude dormir Tengo un rechazo absoluto por Juan D'Artés, son muchos sentimientos todos juntos, agregó E, patito feo, Telma Fardín interpretó a una de, las populares Además de haber estado juntas en patito cuando Fardín era adolescente, grabaron durante una semana hace tres años un trailer en Italia Flor, que en los próximos días viajará a Buenos Aires, seguramente se junte con las integrantes del colectivo Actrices Argentinas Ya que se quiso contactar con Telma pero no pudo comunicarse Que la justicia por favor haga algo, pidió Ortiz y destacó que el hecho de que la víctima haya hablado puede, servir para que otros casos salgan a la luz Sean del ámbito que sean, ya que es algo que excede al mundo actoral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!